Soy Ángel Villalba, represento a Eurovuelco en Anglovisión... ...somos un turoperador británico en el Reino Unido... ...que opera circuitos por el Reino Unido de Irlanda... ...excursiones, traslados, tenemos nuestra propia flota de vehículos... ...y somos un turoperador que lleva ya 45 años en el mercado... ...y por eso somos líderes del mercado español de habla hispana en el Reino Unido... ...Anglovisión se caracteriza por tener un producto muy exclusivo... ...el objetivo es que el cliente que haga un circuito con Anglovisión... ...tenga una experiencia única y un viaje inolvidable... ...incluimos muchas entradas dentro de nuestros circuitos... ...visitamos museos, galerías, catedrales... ...y nuestros guías, que también es parte de nuestro gran éxito... ...incluyen y hacen las visitas guiadas dentro de las entradas que tenemos incluidas... ...y operamos excursiones de mediodía o de día completo saliendo desde Londres... ...tenemos excursión panorámica por la mañana en Londres... ...tenemos también el histórico por la tarde donde visitamos la Torre de Londres... ...que ha sido la fortaleza de Londres desde la época medieval... ...y hoy en día sede las joyas de la corona donde está el diamante más grande del mundo... ...que pertenece a la Reina Inglaterra... ...y estas dos excursiones panorámica por la mañana e histórica por la tarde... ...si las unimos tenemos una excursión de día completo que es el Grand Tour de Londres... ...y fuera de Londres tenemos excursiones como Oxford... ...visitamos uno de los colegios universitarios... ...Tratford, que es la ciudad de William Shakespeare... ...y los Cosworth, que es la campiña británica más bonita que hay... ...donde están las famosas cotis de los Cosworth... ...o sus tejados de paja... ...tenemos también excursiones de día completo a Stonehenge... ...a Bath, la ciudad georgiana donde están los famosos baños romanos... ...además tenemos departamentos de grupos... ...tanto vacacional como para incentivos o corporativos... ...y tenemos oficina en Londres y en Burgos... ...somos un pequeño tour operador local... ...que nos gusta hacer las cosas bien en el Reino Unido... ...en Reino Unido que somos un país tolerante, diverso... ...con infinidad de castillos, monumentos... ...la monarquía también atrae mucho turismo... ...tenemos también una boda real, la boda de Henry este año... ...y todo el mundo que visita Reino Unido vuelve encantado".